La fe es un acto libre y una opción que abarca todos los aspectos de nuestra existencia, la voluntad, la inteligencia y la afectividad. Por la fe, la persona le ofrece a Dios el homenaje total de su entendimiento y voluntad. En el Evangelio de este miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús anuncia el reino de Dios y propone unas bienaventuranzas y también unas maldiciones. Ante nosotros se presentan caminos que conducen a la salvación y a la felicidad y caminos que conducen al precipicio y al vacío. Es la persona en su libertad quien elige su senda y debemos escuchar los mandamientos del Dios manifestado en Jesucristo. Pidamos a Dios que nos conceda amarle con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén.